Hoy por ser un día de tu santo, bienvenidos a cantar. Hoy por ser un día de tu santo, bienvenidos a cantar. Hoy por ser un día de tu santo, bienvenidos a cantar. Hoy por ser un día de tu santo, bienvenidos a cantar. Hoy por ser un día de tu santo, bienvenidos a cantar. Hoy por ser un día de tu santo, bienvenidos a cantar. Hoy por ser un día de tu santo, bienvenidos a cantar. ¡Suscríbete!